Seguir con la bonita tradición de no hacer preguntas, aunque voy a hacer una petición. A ver, yo sostengo que no es una reforma al Poder Judicial, que es una revolución. Y las revoluciones son un poquito brusquitas. Entonces, oponerse a ello es ocioso. Yo creo que nos ayudaría mucho, hubo varias intervenciones con preocupaciones de cómo fortalecer, por ejemplo, los requisitos, ¿de dónde vamos a sacar a los integrantes del Poder Judicial? Pues mayoritariamente el Poder Judicial, yo no sé de dónde van a salir. El juez que intervino, por ejemplo, si a mí me tocara que estuviera en campaña, pues yo votaría por él. Me parece que su definición fue muy clara a favor de la justicia. Entonces, yo creo que lo que se está... Hay un sector que se está trincherando en que, como si esto no... Ya se decidió el 2 de junio, aunque se van a elegir todos los integrantes, todos los juzgadores, por voto universal, secreto y directo. Muy probablemente el primer trimestre de 2025. Y también se plantea aquí, me sorprendió mucho, que la representación sindical esté en contra de la austeridad. Aquí en el cuadro, en una orillita, pero no importa que esté en una orillita, está el más grande presidente que tuvo, que ha tenido el país, Benito Juárez García, que decía que había que vivir en la honrosa medianía, creo que sostenía. Y yo escuché argumentos en contra de la austeridad, inclusive de los ministros de la Corte, y casi me convencieron. Y cuando los vi salir con el aparatazo de camionetas blindadas, de un policía abriéndoles camino, todo el asunto, dije algo no está funcionando bien. O vas a la Corte y te encuentras, se dice que los trabajadores, que los de abajo, son outsourcing. Las trabajadoras de limpieza, trabajadores de limpieza, son outsourcing. Los trabajadores de vigilancia, son outsourcing. Los más humildes son los más maltratados, deben ser parte del Poder Judicial y de las condiciones de trabajo generales. Yo aquí quiero plantear que se va a respetar absolutamente los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Les faltaba más. ¿Cuál patrón sustituto? Pues si es el Estado mexicano su patrón y seguirá siendo. Y tendrán que ser respetados los derechos plenamente. Pero creo, y esa es la petición, que nos ayudaría mucho si nos plantearan a ver qué políticas de austeridad... Aquí alguien inclusive se atrevió a decir que no se respetaba el presupuesto solicitado por la Corte. No, pues no se respeta ni se le falta el respeto. Ni se deja de respetar. Es potestad exclusiva de la Cámara de Diputados decidir el presupuesto de la Nación. Entonces, y esa es una definición del marco constitucional. Entonces yo cierro planteando. Hay los fideicomisos. El Poder Judicial pudo hacer su reforma y no quiso hacerla. Se negó a hacerla. Paró la que iba en camino. Pero no. Pues ese es un hecho que se tiene que asumir. Dijo la Presidente de la Corte, la Ministra Norma Piña, el fideicomiso de 20 mil millones que vaya para Acapulco. Estamos de acuerdo, revisémoslo luego. Nada, nada. No dieron ni un centavo partido a la mitad. No puede ser. Cierro planteando. Yo soy diputado federal. Ya me salgo en agosto. Dicen que nos van a dar. No nos van a dar más que las gracias. No llevamos ningún retiro. Yo me atiendo. No me atiendo en el Issste. Me atiendo en el Seguro Social. Y ahí me seguiré atendiendo. No se les va a caer el pelo a los hombres que se atiendan en el Seguro Social. Este, es un buen servicio. Y hay que mejorarlo. Hay que mejorar. Hay que ir ahí para que hagamos señalamientos de cómo mejorarlo. Yo creo que hay que ajustarnos a la nueva política, a la nueva dimensión. Y respetar, termino, la exigencia del pueblo de México del 2 de junio. Que no solo votó mayoritariamente por nuestro movimiento, sino en las encuestas que se hicieron, hasta el 90% está de acuerdo en que una reforma al Poder Judicial. 80% está de acuerdo en que se elija. Entonces, no hay más que cumplirle al pueblo de México. Y mi petición es que quienes nos están ayudando en estos foros, nos hagan a llegar reflexiones, propuestas que enriquezcan. Lados ciegos termino. Lados ciegos que termino, como los que aquí se han planteado. Faltan las fiscalías. Yo creo que hay que hacer una defensoría del pueblo. Falta en el ámbito laboral. Falta en el ámbito agrario. Bueno, díganos cómo fortalecemos la austeridad. Entonces, hay muchas cosas por hacer y será ideal que lo hagamos de manera colectiva. Muchas gracias.